Señores, señores, los padres de San Diego hacen lo propio. Y decía Anwar que la carencia de confiabilidad en el bullpen de los Dodgers es algo para no perder de vista. Los padres tratan de asegurarse de que ese bullpen que les dio tanto resultados, tanto éxito, pues no se desintegre y continúe. Sí, sí, sí. En otro día mencionábamos que había optado por darse esta oportunidad de tener ese estatus de agente libre Suárez y que era lo correcto. Algunos por ahí cuestionaron el tema de que la lealtad y que esto y que el otro, pero bueno, también lo hemos dicho hasta el cansancio, que pues esto es deporte profesional y pues esta era una oportunidad única para él, para ponerse en mejor posición de recibir pues mucho más lana, ¿no, Carlos? Entonces, al final, pues cinco años, 46 millones, tuvo un excelente rendimiento, aunque está marcado ahorita por el famoso home run de Harper, en 31 años, pero se convirtió en pieza fundamental en el bullpen, en el cierre, estuvo intratable contra los Hoyers, sus números finales fueron de 5 y 1 con 2.27 en 45 apariciones, así que es una parte integral del bullpen de los padres pensando en la próxima campaña. Y dejando bien claro que la historia del venezolano por sí misma es muy, muy llamativa, ¿no? Estuvo jugando pelota mexicana, pelota invernal, mucho tiempo navegando, se fue hasta el Japón, recibe su oportunidad de grandes ligas y la aprovecha al máximo, ¿no? Es un jovencito, tiene 31 años de edad y qué bueno que le llega pues esta situación de primero que nada ya no tener que estarse preocupando de estar brincando de liga en liga o de país en país, cimentarse en grandes ligas y disfrutar de este contrato multianual con una organización que va a estar peleando por los primeros lugares. Sí, sí, aquí, bueno, es correcto este movimiento, sin duda alguna, ya sabemos lo de su historia, Carlos, pero bueno, también habrá que tener algo de ojo, ¿no? Porque va a tener el buen reto de la próxima temporada, va a haber mucha más expectativa sobre su rendimiento, hay que ver cómo supera el famoso home run famoso, así que, bueno, ahí está, recibe su recompensa, pero sí, sí habrá mucho más reflector para Robert Suárez la próxima temporada, ¿no? Porque se está contando con él para ser prácticamente el hombre que prepara los... ¿Lo verías en algún momento superando a Heider por la posición de cerrador? No, 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 ahorita no, ahorita no, o sea, y tiene 31 años, también no estoy tan seguro que pueda darse esa oportunidad, ¿no? Su rol es ahorita, pues, ser el segundo, tercero de la vista, en unas siempre críticas situaciones, en séptimo, octavo inning, y este es un rol muy importante, entonces, este, bueno, vamos a ver si responde. Dice Dani Pérez Vega, Robert Suárez era obligado a retenerlo, fue de los mejores preparadores de toda la temporada, hasta que llegó Harper, y se muere de risa, ¿no? Pero nueve millones por año, hasta barato salió, a como está el mercado actual, tienes razón, a como está el mercado actual, sí está barabara, barabara, yo creo que le ofrecen esa cantidad, y él no es sonso, como para poder querer ponerse carísimo, porque, pues, nueve millones, son nueve millones, hermano, este, entonces, este, como está mal.